bienvenidos amigos y amigas de latinoamérica y el mundo soy daniel de vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde seguimos juntándonos para reflexionar juntos para pensar juntos el acontecer y sobre todo el devenir de nuestra latinoamérica unida de nuestra bendita y querida patria grande que nos han legado nuestros libertadores defender y llevar a la victoria y hoy estoy realmente muy contento porque vamos a tener con nosotros una persona que se ha vuelto imprescindible en la lucha de los pueblos en esta nueva dinámica que nos plantea el imperialismo en estas ofensivas que tienen más que ver con la manipulación en masa más que con las armas aunque todavía eso continúa pero es increíble es increíble la manipulación es increíble las maneras que encuentran para retorcer la opinión pública y fabricar percepciones de que hay grandes mayorías populares detrás de una temática o interesados en otra y se termina desmontando esto gracias a imprescindibles como la persona que les voy a presentar ahora estoy hablando de julián macías tovar él es investigador director de pandemia digital observatorio contra la desinformación que en los últimos años se ha vuelto su trabajo realmente una herramienta imprescindible a la hora de confrontar con estas grandes manipulaciones así que es un inmenso placer recibirte gracias julián gracias a ti el placer es mío la verdad que la primera vez que coincidimos así cara a cara y ya te sigo hace tiempo así que bueno el orgullo y la satisfacción es mía excelente bueno vamos a contextualizar un poco en las últimas horas has hecho un revuelo increíble en las redes sociales mucha gente levantando tu trabajo en estas horas donde a esta cuestión en cuba donde nos querían mostrar grandes manifestaciones multitudinarias manifestaciones incluso utilizando fotos viejísimas de que en cuba se levantaba el pueblo ante este la ineficiencia del estado a la hora de combatir la pandemia y después un hashtag este s o s cuba donde se difundía por todos lados imitando un poco entiendo yo el s o s colombia ante la represión feroz de iván duque y tratar de equiparar situaciones que poco tienen que ver y uno dice claro mira es tendencia mundial todo el mundo está preocupadísimo por lo que está ocurriendo en cuba una situación impresionante pero cuando uno se pone a analizar o mejor dicho cuando vos que sabes hacerlo te pones a analizar empiezan a salir a la luz otro tipo de datos podrías contarnos julián de qué se trata esta investigación y a qué conclusiones ha llegado bueno el tema es bastante complejo no pero bueno haciendo un pequeño resumen bueno lo primero empezando no porque muchas veces todo pasa cuando dice hay bots y dice claro que es alguna persona que participó sí yo también soy un bot es decir evidentemente que haya bots no significa que todo sea bots y que haya manipulación en vídeos y en imágenes para hacer que haya manifestaciones no quiere decir que no existan las manifestaciones son reales hay personas incluso es entendible porque la situación por varios motivos inicial principal es el bloqueo pues hay una insatisfacción que hace que la gente también bueno salga a reclamar y aparte creo que tienen el derecho a hacerlo pero lo más llamativo de todo esto es como ha habido digamos un malabarismo en la narrativa de este hashtag comenzando bueno el origen yo creo que la primera es que se usa es el día el día que tienen un material un contenido que por desgracia bastante habitual en argentina en españa en cualquier país del mundo durante la pandemia es el caso de más el hospital de matanzas una provincia relativamente pequeña de cuba en el cual bueno pues por un pico de de kobe como también en cuba la sanidad es gratuita bueno pues atienden a todos los pacientes pero tienen que poner camas en los pasillos entonces claro hay unas imágenes llamativas donde por ese pico en matanza bueno pues vienen a decir bueno que hay un colapso de la sanidad a esto se suma que el día 7 8 y 9 de julio se van batiendo los récords de números de muerte de número de contagio no creo que fueron 19 26 y 31 muertos con el pico de 9 muertos en matanzas el día 9 esos datos se hacen públicos el día 10 lo que pudiste investigar ese tweet originario era un tuit real y de una cuenta de una persona que utiliza la red hace un tiempo sí sí bueno a ver es una cuenta un poco extraña tiene ubicación en españa por lo menos en la bio tiene una bandera de españa pero sí que hace publicaciones tanto de contenidos de españa por ejemplo de chiringuito un programa de fútbol aquí en españa como algunas cosas de cuba después de un cubano que esté viviendo en españa pero esta cuenta esta cuenta concretamente que es la primera que usa el hasta con un tema de kobe con imágenes manera un vídeo que se hizo público el día 5 de julio esa cuenta cuando la analizas cuando ves que hace un día más de 1500 tweets que eso una persona imagínate tú ya haciendo 1500 tweets en un día como algo sobrehumano entonces la cosa ya comienza extraño por lo menos bueno bueno no sé si extraño sienta la normalidad pero esta cuenta concretamente que será una persona real no tiene nada que ver una cosa con la otra analiza su cuenta y por ejemplo el día 10 hace mil tweets y el día 11 hace 1800 tweets una cosa así usando los hasta ese ese matanza y ese de ese cuba pero lo lo que asegura que es una cuenta automatizada que no quiere decir que no haya una persona real detrás sino que usa automático sistemas de automatización en su cuenta llega a poner cinco tweets en un mismo segundo eso humanamente es imposible pero vaya este es un actor secundario en todo esto a mí lo que me llama mucho la atención bueno no es que me llame la atención porque cada análisis que hago siempre son los mismos personajes pero precisamente las dos personas que más retweets reciben en toda esta y que están desde el principio participando una es creo que es agustín antonetti que pertenece a la fundación libertad de esto que yo hablo tanto que creo que soy el único en el mundo que hablo de atlas network que yo creo que es un poco el paradigma de todo esto o una parte porque al final dice esto mentira para la final quienes son y quien lo financia con la respuesta una de las respuestas es que los financian las network aunque detrás de esto están las familias y las empresas más ricas del mundo o de las más ricas entonces bueno este es uno de los personajes que el día creo que el día 9 el día 10 hace un hilo explicando por qué se pide ayuda y habla por el tema del cob y también hace otra mención a faltan suministros médicos alimentos bueno son otros elementos que se suman pero el principal el que destapa es aquí se está muriendo la gente etcétera a eso se suman otro tipo de estrategias como el cituir donde se dice que en la respuesta mencionen a sus artistas favoritos y le pidan ayuda a la situación de colapso sanitario del cob y que se necesita ayuda humanitaria que estamos muriendo esto es un desastre bueno cosas y cosas parecidas que movían los para que permíteme decir esto de todos los países donde surgen estos tweets y estas iniciativas la nombre el número de contagios y de muertes es escandalosamente superior a los de cuba sí claro esto es lo llamativo es decir que el punto digamos narrativo de que destapa esto es el pico de muerte pero bueno yéndote a páginas de estas que te compara datos yo lo que dice digo no vamos a comparar los datos de cuba por ejemplo aquí en europa qué país se parece a la población de cuba o no bélgica tiene la misma población declaró bélgica que un país como súper avanzado este día está por encima que españa bueno pues los datos son 15 20 veces superior en cuanto a contagios y muertes y bueno si te vas a españa ecuador incluso estados unidos pues son en torno a 20 15 20 veces o si te vas a países como perú hasta 40 veces peores datos no entonces bueno incluso un tema de vacunación que a pesar de bloqueo como ellos crearon su propia vacuna bueno vacunas creo que tienen dos pero una es la que se está aplicando bueno pues tiene unos índices superiores a la media de la región de hecho tengo un mapita ahí que el único que sale en negro porque tiene más del 50 por ciento de dosis a la población es cuba cuando todo el entorno tiene índices bastante bastante más abajo entonces al final dice bueno si este es el si hay que hacer un corredor humanitario que esa es como la segunda fase por datos 25 veces inferiores a los del resto de países porque no se hicieron campaña de corredor humanitario para estos países no que tuvieron muchas por ejemplo para perú que me decís que es 40 veces peor la situación serían estados unidos que tiene una cantidad de muertos y contagios muchísimo más grandes que los de cuba socorriendo sanitariamente a cuba un delirio como este sí bueno para haberte una parte de verdad yo creo que este es el dato porque los titulares de hecho infobae no que fue el medio que usaba el hashtag ya el día 9 el día de ella está usando el hashtag diciendo que el récord se vuelve a repetir el récord de kobe y la situación es desastrosa tal y cual y a partir de ahí lanzaron la campaña yo creo que es el detonante para que fuera tt mundial esta campaña con cuentas automatizadas recién creadas por ejemplo hay un tweet que tiene más de 1.100 respuestas todas ellas mencionando a artistas y famosos de todo el mundo diciendo necesitamos ayuda por favor incluso por instagram otras redes aquí por ejemplo paco león que es un actor conocido que se suma a casi todas digamos que tiene un se suma a acaso a buenas y tal entonces él en su vídeo dice tengo muchos seguidores en cuba que me están pidiendo ayuda que están muriendo mucha gente por todo el apoyo todo la ayuda bueno entonces cuando se sumaron no sé si se sumó un montón de artistas súper conocido alejandro san aparte no lo único que ponían en el hashtag s o s cuba y ya es decir como había tanta gente que le insistía bueno pusieron el hasta le pareció una buena causa pedir ayuda por por las muertes y todo eso y ahí la narrativa es que muchos medios entre ellos infobae pero pero no sé si la nación bueno un montón de de diarios a nivel internacional del heraldo de méxico ponían se suman cada vez se suman más artistas a la pedida de un corredor humanitario para para cuba claro pero eso del corredor humanitario en realidad quien lo estaba diciendo un poco la disidencia de cuba pero no no estaba en la narrativa a la hora de pedir ayuda y a que nos recuerda lo del corredor humanitario pues al caso este de no si te acuerdas el concierto en venezuela con un montón de artistas pidiendo un corredor humanitario que luego iba guaidó en un coche venían militares y paramilitares detrás para un golpe de estado en venezuela que luego le entraron quemaron le echaron la culpa de incendiar un camión y luego resultó que el new york time demostró que lo habían quemado con un costel motor o tos desde la parte colombiana y todo esto bueno fueron acusando de claro yo creo que el gobierno de cuba creo que en rueda de prensa uno de sus ministros dijo que bienvenida a toda toda ayuda pero claro que un corredor humanitario es para situaciones de conflicto bélico y imagino pues también tienen el miedo una isla como cuba de la intervención militar extranjera y ya lo último la tercera fase cuando ya salen las manifestaciones claro ya no se habla del cob y si no se habla de la libertad de todo esto y desde miami y de toda la residencia pues habla de intervención militar de los eeuu y como que tanto los artistas como la gente que sale a la calle como todo el hasta eso se cuba lo que pide es una intervención militar de los eeuu cosa que seguramente se hubiera arrancado por ahí pues seguramente no se hubiera sumado mucha gente no entonces al final yo creo que me parece que un poco sincronizado tanto por las cuentas que participa porque aparte de antonia tiene de la fundación libertad hay otras cuentas no te toda la derecha internacional pero juznavi que es un cubano que ya hace tiempo está en miami siempre en mis hilos aparece como mil veces porque es como un patrón así todas las cuentas bots que difunden campañas en diferentes países tienen ciertos patrones y uno de esos patrones es que todas estas cuentas automatizadas siguen a juznavi que yo ni lo conozco pero como aparece en el patrón siempre lo repito es una prueba entonces que juznavi sea la cuenta que justamente es la que lanza los vídeos de todos los las manifestaciones y tienen miles y miles de retweets con personas reales con vos pero pero todo esto con un hashtag que este mundial y que todo el mundo lo está viendo entonces eso pues sirvió pues que todo el mundo aunque fueran pocas personas en la primera que es antonio de no acordar al nombre de la de la ciudad donde empezó la primera manifestación aunque fueran 100 150 personas bueno pues le doy una gran dimensión porque todo el mundo está viendo ese o ese cuba entonces toda esta campaña al final parecía pues eso que lo que era pequeñito pues se convierte en algo grande y luego eso facilitó mucho para que se hicieran manifestaciones que bueno que quizás no sea tan importante no lo sé y creo que si no hay que decir no hay hay que decir que todo esto es falso hay descontento y manifestaciones y aparte yo por un lado defiendo la libertad de manifestación incluso creo que es una buena oportunidad para cuba para ver que se respetan los derechos civiles como el de manifestación y los derechos humanos incluso comparar con todas las manifestaciones que hemos tenido en américa latina en el chile en colombia recientemente en perú en ecuador donde las fuerzas armadas han masacrado a la población por ahora en cuba no está pasando esto pero muy súper llamativo digo que cuba puede hacer una una ahora que le está mirando todo el mundo bueno es decir ver que no nos trata igual a su pueblo aunque sean aunque sean disidentes pero no aunque sean disidentes creo que también son parte del pueblo incluso tiene que escuchar a su pueblo por más que esté en contra y respetar la integridad física cosa que no hizo otros países creo que hasta ahora está igual pero lo que me llama mucho la atención es que ahora estoy con la tele conectada en mi casa es decir son 24 horas hablando de cuba y hablando de la represión cuando es que no se ha visto bueno creo que daniel tú también estás siguiendo las manifestaciones en todos estos países y las imágenes brutales de muerte de oraciones mutilaciones de ojos bueno algo totalmente brutal y aquí sin haber nada de eso es 24 horas entonces yo creo un buen momento para ver la doble vara de medir de los medios de comunicación también de ciertos políticos pero ahora de hablar de derechos humanos también en cuba hay que respetarlo pero recordemos que pasó en colombia que pasó en chile que pasó en ecuador que pasó en perú que pasó en bolivia y que está pasando en américa latina quienes están detrás porque salen impunes tanto legalmente como mediáticamente sobre todo los medios de comunicación hacen un blanqueamiento total de estos golpes o esta represión o este terrorismo de estado y ahora en cuba bueno podemos debatir políticamente pero si nos vamos al tema de represión es como de chiste no la la represión que hay pues lo comparamos con con la de todos estos países que ha habido un mutis total por lo menos te hablo desde españa y decir un silencio total con todos estos casos brutales y ahora está 24 horas en todas las teles a todas las horas hablando de la represión de cuba bueno y fantástica la aplicación y el contexto que le pones a la gente que está del otro lado les recordamos que van a encontrar el hilo con los tweets con toda la investigación completa de julián acá en la descripción del vídeo y lo importante es esto a ver se llegó al récord de muertes en cuba por kobe y es cierto ahora comparado con la situación de el resto de todos los países latinoamericanos cuba tiene mejores indicadores entonces es cierto que se llegó al pico de muertos en cuba sí y es cierto que sigue siendo infinitamente más bajo que el resto de los países ahora es cierto que hubo una manifestación o que hubo manifestaciones en cuba sí manifestaciones de 100 150 algunos dicen que hubo hasta 300 personas en una manifestación y obviamente que tienen todo el derecho del mundo de manifestarse están ejerciendo su derecho de hacerlo pero cuál es la gran manipulación cuál es la gran mentira bueno que en este momento hay países que tienen índices de muertos y no solamente por kobe sino por muchas otras cosas que se producen manifestaciones no con cientos de personas con miles y a veces con decenas de miles y eso no sale en ningún lado y no solamente esto sino que en colombia y recién lo decía julián que tiene la tele prendida y está viendo cómo le hablan de represión en cuba cuando en colombia se vimos todos los vídeos de cómo asesinan personas impunemente en las calles de cómo aparecen cuerpos mutilados gente sin cabeza un brazo en un río como hay desaparecidos que no se sabe todavía su paradero y hablan de represión en cuba donde si alguno no sabe la policía no porta armas en cuba entonces digo esta es la gran manipulación y por eso es tan importante el trabajo de julián y me gustaría para terminar preguntarte esto vimos a muchos artistas como recién comentabas compartiendo esto que llamaba mucho la atención que no había mensajes generalmente cuando un artista se conmueve por algo dice quiero expresar mi bla 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 y pone un hashtag ahora a mí me da mucho la sensación de que era como estamos cumpliendo con la directiva probablemente algún artista habla se habrá sentido presionado por su propio público que le pedían que publique eso y puso s o s cuba pero pero teniendo en cuenta el antecedente de ese festival por venezuela del que mencionabas y la presión que ejercen los sellos discográficos con el tema cuba que esto lo venimos hablando hace bastante como artistas cubanos no pueden tocar en miami les rescinden los contratos y no dicen que en cuba hay una dictadura bueno llama la atención que jay valvin haga un tweet poniendo solamente eso es cuba y muchos otros que han tenido estos hacen estos ascensos fabulantásticos le decimos acá y parecía como todos cumpliendo una directiva no agua no hay que poner este hashtag a tal hora y la mayoría no tiene ni idea de lo que está ocurriendo a muchos le pregunta si dice no a mí no me importa la política y lo vimos en el festival de venezuela que le preguntaban por qué estás acá no venimos a cantar la paz pero por qué estás acá no no yo desde política no opino y qué haces acá entonces muchacho total ahí va a ver aquí puedo hacer interpretaciones como tenemos preámbulo de estas cosas pues podemos bueno tener alguna tesis de sobre qué pasó yo creo que pues una mezcla de todo yo creo que habrá gente que con los comentarios de gente que le sigue y tal pues habrá pensado oye mis seguidores me están diciendo creo que indudablemente creo que más no sé si sellos discográficos representantes bueno por ahí se habló que en venezuela muchos de ellos eran representados por una persona muy vinculado a todos estos movimientos y luego tiene hay un otro antecedente que a mí me parece súper espectacular que es en perú la mitad de la selección peruana leyendo con un teleprompter algo así no al comunismo democracia y libertad más o menos con palabras no leyendo y luego se supo que eran siete ocho nueve jugadores de la selección de perú eran todos del mismo representante entonces fue el representante el que le dijo oye no tienes que hacer esto no es el acuerdo que hubo con el representante y que con la campaña de keiko fujimori fue con la camiseta de la selección peruana y con el apoyo de la mitad de la selección peruana leyendo un discurso ahí donde siempre dicen democracia libertad no al comunismo pero no sé ni lo que están leyendo sabes que entonces me parece espectacular no entonces yo creo que aquí puede haber algo parecido desde que hubieran representantes o tal pero es verdad tampoco se ha mojado mucho también es verdad que si hay artistas que se están mojando y están dando la cara y están haciendo canciones y no hay que decir todos blancos y negros pero claro para llegar a la magnitud a la que ha llegado el hashtag y todo pues tienes que usar otro tipo de artilugios que una serían por desconocimiento otro pues le habrán dicho oye tienes que ponerte hashtag y para no mojarse han puesto el hashtag sin ningún mensaje el 90% de todos los artistas han puesto el hashtag y no han dicho nada es como no sé le han dicho oye pues pon el hashtag o como dices tú no sé de qué me están hablando pongo el hashtag y así cumplo y ya y bueno al final sería esta situación que bueno ahora yo creo que hay que ver si ya está ya está el creo que vamos a tener cuba para mucho tiempo y yo sinceramente creo que si no me quiero posicionar 100% con el bloqueo quizás lo más grave y yo creo que tiene ser la reivindicación número uno pero también yo creo que es una oportunidad para hacer avances y creo que también hay que escuchar esa parte si una parte de la población está pidiendo ciertas libertades de ciertos derechos bueno pues tiempo es momento de hacer un proceso constituyente donde todos los cubanos reescriban cuál pues el futuro no pero creo que sobre todo hay una amenaza que es la intervención militar de los eeuu que al final donde van estas campañas yo creo que por el bien de los cubanos habría que evitar tanto esa situación como luchar por el bloqueo y bueno quizás el momento de de hacer un proceso constituyente y revisarse cierto si es verdad que existen estas peticiones si son mayoritarias bueno que se haga democracia y que se haga un proceso constituyente en el cual igual hablo un poco por hablar me creo que pues una posible salida porque esto va a ser un hueso que no van a soltar es decir que van por más que sean pequeñas las movilizaciones pues las van a macro dimensionar y ahí a mí lo que me porque ya he visto bastante no se están haciendo directos diciendo pidiendo la intervención militar de los eeuu etcétera creo que sería el último que como lo que habría que evitar no quizás que aprovechar una oportunidad para denunciar los abusos de derechos humanos en otros países para pedir también al gobierno de cuba que que no entre en esa dinámica represora es decir por más que le repitan bueno al final no tiene que estar con la verdad con los derechos humanos y también con los derechos aunque sean disidentes sean personas que no opinan igual darle su espacio darle sus derechos civiles y bueno también escuchar al pueblo si es mayoritario yo creo que es minoritario pero yo creo que también no hay que desconocer que hay una situación mala económicamente por bloqueo por otros motivos también puede ser errores del propio gobierno pero sobre todo es decir hay que hay que evitar lo que parece que es un poco el objetivo de los que están detrás de todo esto que es justificar de alguna manera una intervención militar de los eeuu como históricamente parece que son dueños de toda américa y que tienen derecho a poner quitar gobierno y si no te montan una guerra a una intervención militar y bueno esto yo creo que toda américa latina debería luchar por la soberanía de cada uno de sus pueblos y ello también compete que se le debo a sus pueblos y que tampoco despreciemos las manifestaciones o las opiniones diferentes no yo creo que eso también es importante cuba tiene una buena oportunidad para hacerle competencia en cuanto a respeto a los derechos humanos derechos civiles a lo que pasó en casi todos los países de américa latina voy a poner un último ejemplo que es el de residente que no puso el hashtag como el resto de las cuentas pero a ver cómo es su costumbre puso algo así como levanten el bloqueo y ese o ese cuban en ese afán de de contentar a todo el mundo y hablo que es lo que a mí me preocupa hablo de que cuba tiene un gobierno ineficiente con respecto a la pandemia no entonces digo cada quien tiene su opinión y está todo bien ahora digo si la vemos y la vimos a merkel llorando en alemania si vimos lo que pasó en francia usted lo vivieron durísimo en españa y ni hablar de las fosas a cielo abierto en eeuu uno dice países ricos primer mundo con colapsos sanitarios y cuba que es un país absolutamente bloqueado y es el único país latinoamericano que ya tiene una vacuna inmunizando a su pueblo digo correr por el lado de la ineficiencia a uno le parece o muy deshonesto o que se está haciendo el trabajito para y no voy a decir que este este caso puntual pero si me gustaría muy breve julián si podrías contarnos qué es esto de alas y a quiénes vos estás visibilizando a través de estas fundaciones o ngs e influencers como vienen en una línea país por país machacando con lo mismo no no total a ver yo vuelvo a repetir allí a veces me parece que soy como un loquito hablando yo solo pero de verdad es que es tan evidente es decir ahora te comentaba antes de entrar en el aire que antes que pasara esto de cuba que me escribió mucha gente que hay voz tal y yo estaba precisamente analizando un encuentro de aslas network no estaba macri pero sería una coincidencia brutal que es el mismo día que se descubren las pruebas de que macri apoyó el golpe estado dando armas con digamos que al final fueron las necesarias para para las masacres de que hubo con decenas de muertos justamente en ese acto se pidió un golpe de estado en perú de vargas llosa que era un poco el anfitrión de todo esto y que como peruano él se le cantó por fujimori después de haber dicho que fujimori es el peor dictador de la historia y todo esto pero como está en esta red alas network y él es una de las de las personas más importantes en américa latina junto a nadie y otros personajes claro se dio el mismo hecho de que justo cuando macri se le detesta que apoyó el golpe de bolivia estaban haciendo una oda a un golpe de estado en perú bueno digamos diciendo que hay hubo fraude hubo pruebas claras cuando ya está todo visto ya tienen una sola prueba es como de chiste y sobre todo de una parte de alas network son militares y aparte de escribir una carta más o menos amenazando que si no se reconoce el fraude se va a dar un golpe militar todo esto avalado en ese en ese espacio que tienen sus personas en cada uno de los países en ecuador está al aso está duque está piñera pero luego por detrás están los más ultras está acá se están todos los neoliberales de nueva generación con mi ley agustín las y toda esta gente todos estos bichos que que no hay otra manera porque yo creo que tiene como dos velocidades los liberales clásicos bien hablado bien bien encorbatado y luego toda esta gente con una palma lingüístico que un poco la estrategia es insultar pero no se encontrarás el enlace porque por ejemplo a mi ley sale de toda esta generación pero bien perdona aunque tenga dos velocidades diferentes que son las dos derechas no una más formal y otra más tipo base de tránsito pero están financiados pero todos están financiados por por las network de tienen como dos velocidades y ley javier mi ley va a la tele y dice que macri es marxista claro ahora esté a todo este este discurso de nosotros somos la nueva derecha somos lo nuevo vuelve a encontrarse exactamente el mismo financiamiento no pero es que estos son datos no es que no es mi opinión es decir macri bueno macri primero fue uno de los principales de los primeros clientes de cambridge analítica es decir robert knicks el director de cambridge analítica en el digamos en la en el congreso del reino unido le preguntaron por la campaña de argentina dijo que sí pero una campaña anti kirchnerista literalmente que seguramente no sé si fuera definitiva pero que estuvieron ahí luego si vemos en otros países todas las campañas información está ese mismo entorno y lo curioso que siempre quienes están ahí son este tipo de figuras cuando macri ganó de dos fundaciones diferentes una creo que era idea y la otra de dos fundaciones de las network entraron en el gobierno de macri es decir no es pero bueno pero guillermo laso es presidente de una fundación de las network en bolivia óscar ortiz el presidente de una fundación de aslas network se presentó y sacó el 4% de los votos pero qué pasó dieron un golpe y quien gobernó janine áñez que la número 2 de su partido político que sacó el 4% de los votos y el ministro de economía era óscar ortiz que previamente en su campaña estuvo macri estuvo guillermo laso estuvo vargas llosa y estuvo lo que es a las networks le dan dinero le dan soporte le dan el know how que hablan a relacionarse a el peso que tienen medios de comunicación que tienen controlado y la campaña de ecuador ha sido un escándalo en la televisión pública 24 horas antes de las elecciones carlos vera que su hijo está en la fundación de aslas network ecuador libre dijo que sólo había una opción democrática en la televisión pública entrevista al candidato y dice que no no que sea el mejor candidato no es que el único candidato que es una opción democrática en la televisión pública y ya en perú ya ha sido el dislate en perú todos los canales de máxima audiencia aparte de difundir pulos tal y ha llegado tal el punto que todos los periodistas han dimitido porque le obligaban a decir que pero castillo era un terrorista y que fujimori era la de ahí de la democracia y la libertad como todos sabemos cuando hasta 20 años con casos tremendos como lo de las esterilizaciones forzosas a más de 200.000 200.000 mujeres campesinas o el tema del narcotráfico las muertes del golpe militar gente de los militares que estuvo apoyando a fujimori y firmando una carta donde se le daba impunidad a todas las muertes parecido a lo de bolivia una carta decía que si mataban a gente quedan totalmente impune eso lo firmaron los militares fujimoristas que ahora están amenazando de dar un golpe de estado si no se reconoce el fraude que todo hasta la oea fíjate lo que estoy hablando hasta la oea ha dicho que fue un proceso limpio así que imagínate también le llamarán comunista lo de la oea no pero se está convirtiendo la política en tal ya pasada de frenada que bueno al final estas estrategias información yo creo que tiene que haber un punto en el que haya falta de creo que la impunidad que hace todas estas estrategias hacen que no tengan límites entonces yo creo que también hay que pensar cómo proteger a la ciudadanía de esta desinformación que ya pasa todos los niveles éticos y de cualquier tipo pero claro como son totalmente impunes pues la verdad que está un poco su merced porque tienen todos los medios todo el peso la capacidad de contratar empresas que creen miles de box y todo esto entonces bueno de alguna manera hay que agarrar el toro por los cuernos que se diría en españa y todo esto siempre sin recortar derechos porque está lo de la libertad de expresión que un derecho que necesitamos pero también tenemos el derecho a recibir la información veraz y a que se respete el honor de las personas o de las instituciones para que no se les difamen entonces hay una un choque que hay que tratar de resolver con consensos de mayoría esto hay que ponerlo en el debate y meter presión a las plataformas a las instituciones que regulen pero con el beneplácito de la ciudadanía porque claro tampoco podemos convertir en censura dictatoriales no lo que está bien lo que está mal pero bueno estamos llegando a unos puntos que creo que hay que debatir sobre el tema y ver qué se hace viendo un avance en derechos de de la ciudadanía no recorte ningún caso te sentís solo julián hablando recién dijiste como que vivís hablando de alas network como un loco porque vos me mencionaste todos países latinoamericanos le estamos prestando la suficiente atención los latinoamericanos o no no evidentemente creo que la democracia es crucial no para si una de las cuestiones esenciales para vivir en paz para ser felices y defender los derechos que todos tenemos y que en américa latina deberíamos tener la vacuna después de la operación condo yo hasta lo llamo operación con de los 2.0 porque son los mismos y todas estas fundaciones tiene un cartelito de milton friedman en su sede y defiende como en mi ley el ídolo de mi ley es milton friedman que fue el gurú el idólogo de del golpe en chile que fue allí con pinochet a decir como que había que hacer que al final yo creo que hay que ser el modelo de tacher y pinochet para millenials claro tacher pinochet ronald riegan y juan pablo segundo ellos acabaron con el comunismo son los ídolos de la afición neoliberal no entonces bueno ahí son como los tatuajes que tienen aquí donde no se ve pues son tacher riegan y toda esta gente que de hecho la fundación alas network empezó con ronald riegan y de hecho heritage foundation que digamos la fundación del ala derecha del partido republicano sólo ha estado en tres gobiernos en el de ronald riegan en el de york bush hijo y con donald trump es decir como el ala derecha del partido republicano el tea party nuestra esta peña que le gusta el cuckoo clan y este tipo de rollo entonces bueno creo que es una amenaza total tienen una chequera ilimitada y un poco lo que hacerle alas network es hacer de mediador entre las familias más ricas del mundo casi las empresas más grandes como petroleras tabacalera y buscar a gente con talento que defienda sus ideas gente con talento pueden ser políticos medios de comunicación influencers observatorios y tal y básicamente es la la doctrina de milton frisman es decir libertad cuando dicen libertad es libertad que una empresa puede hacer lo que le dé la gana no tenga restricciones no pague impuestos y que la educación es decir que no hay servicios públicos de aquí cada uno que se busque que se busque la vida y también libertad para para dar golpes de estado no apoyar golpes está con el de como el de bolivia o todos los de la operación con más ves una una guerra de ongs y de injerencismo de distinta calaña digo no sé tenemos de un lado a las network y del otro lado la open society es vos ves esa pugna entre entre el imperialismo progre y el imperialismo yo no veo pugna yo creo que son del mismo equipo pero son la misma que están poniendo los huevos en distintas canastas claro a ver esto es muy complejo pero se repite todos los países por un lado a las network lo que trata de unificar es la derecha es decir lo que te estaba hablando antes de medir y controlar sus planes en la derecha y esto lo hace a las network y él están invirtiendo como en unificar la derecha y además tiene tres vectores yo creo que es muy claro uno es el económico no toda el neoliberalismo en las grandes empresas etcétera pero un vector muy importante que es organizaciones ultracatólicas y se ve claramente bueno en argentina seguro que él que lo ven mucho bueno todo el tema es contra el feminismo el tema del aborto todo esto como contra el colectivo el gtbi ellos le llaman batalla cultural pero es luchar contra los avances en derechos humanos y ciertos colectivos que han tenido problemas bueno han sido reconocidos estos derechos y esta batalla cultural es para retroceder lo tanto la libertad religiosa la libertad de sexo de incluso para los migrantes personas con otras razas etcétera pero yo creo que ese es otro componente importante y el tercero es la relación con las fuerzas armadas es decir tiene el punitivismo es decir por un lado el decir que a los delincuentes se les puede matar es decir que las fuerzas armadas pueden asesinar o que en un momento dado lo de la escuela de las américas no hace una los eeuu enseña cómo matar a o cómo sacar la información a los detenidos con tortura todo esto todo esto que se hizo y por suerte no existió pero esa relación los fichajes por ejemplo los últimos fichajes de la carta de madrid que es un apéndice de atlas network no box en españa también está haciendo fichar en américa latina el último ficha es el ministro de defensa de ecuador y el almirante montoya que es el que dio el discurso de los militares amenazando al gobierno que reconoció al fraude da un golpe militar y esto si te vas a sus redes todos dicen democracia y libertad pero dicen que van a dar un golpe de estado en nombre de la democracia y la libertad entonces yo creo que estos tres sectores se suman pero por otro lado esto de open society que lo que repiten hay y aparte estos públicos la net que es la nacional endowment democracy es un organismo bipartidista donde 50% son republicanos 50% demócratas pero en realidad lo que hace son financiar entes locales que todos igual como todas las fundaciones de atlas network en su pone por la libertad siempre libertad 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 fue lo que durante la dictadura de pinochet todas las monedas pone en grande libertad y la fecha de la muerte de allende y era un poco el grito de pinochet no y de todo esto pero lo que si financia son ongs observatorios a favor de los derechos humanos de la libertad de prensa de los derechos lgtv y de los derechos feministas de todas las cosas bonitas que te puedas imaginar son organismos financiados desde la net y lo que hacen es dividir a la izquierda el ejemplo de ecuador la net financió un montón de fundaciones del entorno de de jacu pérez jacu pérez que es ese abogado de empresas mineras que tenía el pelo corto con gafas con corbata y que tres años después se convirtió en jacu pérez un hombre con pelo largo el doctor carlos pérez guardanbel exactamente bueno ahora jacu pérez va en bici a todos lados repite el agua y el namasté y cosas de este tipo y va con un poncho y es el indio perfecto y dice que es feminista que es tal pero bueno el tipo lo rasca un poco y no es tan feminista pero dividió el voto de la izquierda y financiado por todos estos organismos pero si te vas a bolivia igual en bolivia por ejemplo janine vaca creó una fundación ecologista que se llama ríos en pie financiado ella estaba en una fundación de las negros en eeuu todo esto empezó a defender los bosques pero acabó haciendo memes de evo morales con un bigote de hitler y todos los ecologistas eran antiguos pidiendo que dimitiera que tal en argentina una de las principales referentes del feminismo festejó el golpe de estado en bolivia diciendo que había caído un tirano arcaico claro ya coopera dijo lo mismo es decir que al final yo creo que tiene esta doble estrategia que es muy de los eeuu hace si tú escuchas a biden y a donald tran qué diferencia hay que uno un poco más bruto y el otro más civilino pero al final el lobby geopolítico que tienen montado tanto atlanticomps y la otan las empresas está que detectaron que apoyó el golpe en bolivia scl estrategies el director de scl estrategies que la empresa que facebook detectó que creaban miles de cuentas falsas operando contra venezuela bolivia y méxico la gente que está trabajando ahí fueron los directores de la usa y de la oea tanto republicanos como demócratas roger noriega por los republicanos que uno de los firmantes de la carta de madrid y marfe y este en los dos ocuparon los mismos cargos en la usa y en la oea nombrados por republicano demócratas pero todos los fines de semana quedan para ir al béisbol juntos de hecho roger noriega así cuando pillaron a marce y este que lo echaron de esta empresa cuando salió el informe de facebook roger noriega borró todas sus publicaciones con marfe y este pero marfe y este no borró la publicación con roger noriega que quedan fotos de los dos juntos yendo al béisbol y haciendo parrilla y uno republican otro demócrata pero los dos son golpistas y son están siguen en varias empresas en realidad y son agentes de máximo peso que van dando golpes de estado lo más civilinos que pueden pero a veces ni con siendo civilino como el caso de bolivia que vuelve a ganar las elecciones y no sé qué arma para que se tenga se tenga que ir y luego hablando de evo hay un mantra no el tema de venezuela y todo esto pero yo pediría a la gente que viera los datos del gobierno de vos morales quizás sean los mejores datos macroeconómicos de la historia de cualquier país en el mundo y multiplicando por bien los valores macroeconómicos microeconómicos pero siempre el mantra de estos gobiernos la dictadura bolivariana narco dictadura dicen ahora nos llaman a la ruina y tal y hay dos referentes yo creo que el de evo es crucial pero bueno pues de los datos de pepe música los datos de correa y son los mejores datos del siglo de esos países pero luego les atacan en un principio de transposición de que son gobiernos de desastroso no yo creo que también falta mucho de hablar de esto desde la soberanía de los países que al final los dos ejes políticos américa latina son un poco como el peronismo en la justicia social y la soberanía económica y es que en américa latina creo que son los dos elementos clave no más que estos nuevos elementos que también son importantes no de defender los derechos de todas las minorías y todo esto pero estos dos elementos son los cruciales y son el enemigo para los eeuu porque al final si una parte importante de la economía saquear la riqueza de todos los países y hacer la suya no el plato o plomo que digo yo si te dejas comprar no para mí como hicieron con menem digo mira te doy unos billetes al bolsillo pero tú me regalas todo lo que existe de argentina es mío ahora y ese es un caso el caso otro es el plomo no es decir si no te dejas comprar de moto un golpe de estado y es lo que pasó en américa latina bueno entonces gente como evo como correa ante un pablo escobar que era eeuu le dijo ni plata ni plomo así voy a luchar por porque lo que sea de bolivia riqueza bolivia que para los bolivianos los de ecuador que para los ecuatorianos y en realidad es un poco la clave que le revienta a los eeuu porque al final las grandes empresas que tanto chuparon de los recursos de américa latina se ven en bragas y yo creo que un poco el paradigma de por qué invierten tanto en este tipo de sujetos que lo que tratan es de bueno que lo privado funciona mejor que al final es que vengan empresas de eeuu o donde sea a quedarse con los recursos propios y el ejemplo de yo que estuve viviendo en argentina en el 2000 lo vi es decir y lo que era la pobreza en realidad y las causas que que me pasó a mí cuando volví de argentina en el año 2000 cuando fue el coralito mientras yo vi la pobreza y bueno no hace falta que te diga que fue el coralito ni ese momento pero yo lo viví en primera persona y era el momento que españa estaba bien económicamente pero a mí lo que me lo que me mató es que cuando yo llegué en los telediarios lo que se repetía es las inversiones del ibex 35 crecieron un 20 no los datos del ibex 35 que es como las 15 empresas las 35 empresas más grandes de españa crecieron un 20 por cien gracias a las inversiones en américa latina claro la inversión américa latina llenarle el bolsillo a menem o al político de turno para quedarse lo que es de los argentinos de los acuatorianos claro crecen las empresas no de empresas de un país sino que las manejan fondos de inversión que al final cae todo pues si quiere decir oro o el otro pues pero son 45 los que se reparten todo el pastel y ahí tienen que hacer un juego de trileros para decir que son a derecha a la izquierda y el bien y el mal y lo que tú quieras pero al final para mí la lucha son los de abajo contra los de arriba y la soberanía económica la justicia social creo que son como los dos elementos por los que deberíamos de luchar no más allá de izquierda a derecha o todos las engañizas que queremos al final es que haya paz en los pueblos que tengan sus derechos que haya una justicia social que todo el mundo tenga los derechos mínimos y que lo de américa latina para américa latina claramente julián ha sido un enorme gusto estoy muy contento de que hayas estado con nosotros impresionante todo lo que nos has contado les estoy dejando muy importante acá en la descripción el twitter de julián donde van a encontrar esta investigación y muchas de las que nos tiene acostumbrados y lo puedes leer en pandemiadigital.net muchísimas gracias querido nada gracias a ti daniel bueno espero que sea la primera de varias conversaciones un gusto el rato no no te quepa la menor duda que además nos has dejado tela para cortar ahí estuvo con nosotros julián macías tovar impresionante charla impresionante conversación vamos a seguir profundizando en estos temas y lo vamos a dejar con un pequeño fragmento de bombas o médicos esta canción que ya tiene un millón doscientas mil reproducciones y vamos por los dos millones vamos a dar la batalla cultural con todo aunque tengamos un tenedor le podemos hacer mucho daño a los enemigos de los pueblos así que los dejo con un pedacito y tienen también acá en la descripción el enlace para ir a ver bombas o médicos que no paramos que viva la soberanía de los pueblos latinoamericanos y con la certeza inquebrantable de que venceremos les digo hasta la próxima chau